¿Qué fue lo que sucedió con el auto de calle Corrientes? ¿Hubo una persecución? ¿Hubo un atropello por parte de este señor? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, como saben todos los medios, estamos acá haciendo cortes por los trabajadores de Broadway y acá por calle Tucumán viene este auto amarillo que los zorros dejaron pasar a toda velocidad. Yo estaba acá donde estoy ahora parada, el tipo pasa, se lleva a todos los chicos con la bandera puesta, doble acá que ves que está la banda, que están un montón de chicas con sus bebés y todo pasó y algunos llegaron a tirarse, se salvaron una bebé de tres meses en el cochecito y una nena de cinco años con la sillita que estaban sentadas ahí de casualidad y bueno, obviamente los que pudieron reaccionar, acá tenemos otra chica lastimada, los que pudieron reaccionar y lo corrimos porque incluso siguió corriendo con el auto con uno de los pasacalles puestos en el auto. Pues el auto siguió su curso y dobló por calle Corrientes y ustedes lo pudieron capturar. No, vino por Tucumán, dobló Entre Ríos y agarró Urquiza, pero lo hizo con la intención de matar nadie, nadie en su sano juicio hubiera hecho algo así, porque vos ves que está cortado, que hay muchísima gente, hay criaturas, están las banderas, no podés pasar. O de última, como si dejamos, si es una ambulancia, un médico, una emergencia, obviamente nos corremos para que pasen, tanto sea por Entre Ríos, por Tucumán o por Urquiza, lo dejamos pasar cuando es una emergencia. Este tipo ni siquiera dijo por qué pasaba. El tránsito estaba cortado en ese momento. Totalmente cortado, yo estaba parada acá, con todas las compañeras y compañeros, se llevó a todos los chicos puestos con la bandera y dobló por Entre Ríos, atropelló a todos, sin importarle nada. ¿Ustedes, bueno, tuvieron que trasladar a alguna persona? Ah, claro, en eso estamos ahora en este momento y vamos a hacer la denuncia correspondiente, porque obviamente que los compañeros reaccionan. Acá hay mujeres, hay criaturas, hay chicas embarazadas que están peleando por sus puestos laborales, que están peleando por la industria nacional. O sea, no estamos pidiendo nada que no sea del otro mundo. El derecho a poder seguir trabajando y que un tipo le moleste y se lleve a todos atropellados es una locura, es irracional, porque no hay ningún muerto de casualidad. Entonces no podíamos esperar otra reacción que no fuera la que tuvieron los compañeros, porque el tipo iba a seguir atropellando gente. Lo único que esperamos es que haya justicia, alguna vez haya justicia, que este tipo quede preso y acá estamos hablando de intentos de homicidio. Hay filmaciones, hay todo y yo me estoy yendo a hacer la denuncia y voy a aportar todo lo que tenemos. Pero hay cientos de testigos.